Enseñame cómo debo olvidar Esos momentos que no volverán Las cosas simples que diste mujer Y que en un instante la supe perder Enseñame cómo debo olvidar Esa vida que me hace temblar La flama ardiente que quema mi ser Empaña mis ojos de amargo querer No encuentro la manera de borrar Tu nombre y tu voz Ni olvidándote Ni olvidándote Tus ojos, tu sonrisa y tu piel Pobrisa mi amor De olvidar lo que fuimos tú y yo Noche a noche te sueño volver Día tras día me haces padecer Y al final Sabiendo que no estás Mucho me cuesta entender Vuelve ya Las horas se nos van Olivia mi soledad No encuentro la manera de borrar Tu nombre y tu voz Tu nombre y tu voz Ni olvidándote Ni olvidándote Ni olvidándote Tus ojos, tu sonrisa y tu piel Cobrisa mi amor Ni olvidar lo que fuimos tú y yo Noche a noche te sueño volver Y otros días me haces padecer Y al final Y al final Sabiendo que no estás Mucho me cuesta entender Vuelve ya Las horas se nos van Alivia mi soledad Alivia mi soledad Alivia mi soledad Soledad Alivia mi soledad Gracias por ver el video